Está en el abasto, en la casa de la mamá de Carlos Gardel, que es el Museo Carlos Gardel. Qué emblemático, ¿no? El abasto así para el tango, lo que vamos a hablar hoy, pero también para gran parte del rock argentino, por la vida que llevó Luca Prodan allí, que vivió muchos años allí en el abasto. Así que hoy vamos a dedicarnos al tango. Otro día a Luca Prodan. Dieguito, su pareja. Así es, Nico. Bueno, acá estamos, en Yanchoré 735, para ser más exactos. Estamos acá en la casa, en el Museo Casa Carlos Gardel, para, bueno, repasar lo que tiene que ver la historia, del que comienza, o que podemos decir que hay parte de su historia que transitó acá, en este patio, que todavía se mantiene de manera original. Estamos acá con Horacio Torres, quien es director de este museo. Bueno, contanos un poco la historia de esta casa, en particular, que comienza, por lo menos para Gardel, en el año 27, en 1927. Así es, buenas tardes. Sí, ahora estamos así, en este patio emblemático, en esta casa emblemática. Realmente, bueno, Gardel, cuando compra su casa en el 29, la compra a partir de un código social, te diría. Gardel, en ese momento, tiene una masa monetaria importante, pero elige esta casa en términos de código social, como te dije, en tanto y en cuanto uno tiene que pensar que es un inmigrante de clase media-baja, el cual, sabiendo también que compra la casa en términos para su madre, como que sea la propiedad de su madre, entiende que el contexto de este barrio, entender el barrio con el mercado fluyendo claramente, era un lugar como adecuado para la madre. Y como decíamos, sí, no rasgo en hablar de esta idea del patio, porque si uno piensa un poco en lo que es vida cotidiana, en la década del 20, realmente la vida pasa en el patio. Digo, hay un lugar de la vida social, se plantean esos términos, y si hay un lugar de reunión, la reunión puntualmente es en esto, o en la sala nada más, lo demás son ámbitos mucho más privados en términos de lo que sería la vida misma, ¿no? Hablando de la vida y de la vida social, ¿cómo era el abasto para entonces, cuando uno tiene que pensar en la Buenos Aires de esos años? Mira, Gardel tiene como dos, digo, está como muy ligado en el abasto, su carrera, digamos, como amateur, claramente, en el abasto, ya a partir de 1910, Gardel es el cantor del abasto, habría que decir, ¿no? Digo, entendiendo el abasto como un mercado en el cual nuclea una cantidad de fondas, de pequeños hoteles, de bares, en los cuales, digo, al haber estos carros con verduras que venían, en los cuales había estas personas que pernoctaban una noche en las redes del abasto, y en esos lugares en los cuales había que encontrar una idea de entretenimiento, era donde Gardel empieza como a cantar, ¿no? Gardel, por otro lado, es como un protegido de estos dueños de algunos locales de verduras, y también de bares puntualmente, porque Gardel venía como a cantar en términos, hasta por la comida, te diría, pero empieza claramente aquí. Después, lógicamente, al conocer y al ser como llegó a ser el monocho del abasto, de hecho, si bien en ese momento se llama como el francesito, entiende esa casa y este barrio como un lugar ideal para su madre puntualmente, ¿no? Y es ahí donde compra la casa en el 27. Ahora vos decías, bueno, un Gardel que incluso llegó a trabajar por la comida, pero que en todo momento tiene claro lo que es su carrera artística, su norte, digo, que tiene una cabeza, si se quiere, de vanguardia en este sentido. Claramente, nosotros entendemos a Gardel como un personaje típico de la modernidad, de alguna manera, ¿no? No por lo moderno, sino por el concepto de modernidad, claramente. Gardel es una persona que, no sé si sabe, pero sí entuye lo que son los medios de comunicación, tiene un manejo de la radio, digo, es hablar del cine de Gardel es todo un mundo. Uno puede entender también que, por ejemplo, en el 17, Gardel, siendo un cantante, filma su primera película muda. Digamos que a priori uno podría pensar que es un contrasentido, pero también habla un poco de lo que es la pregnancia de la figura de Gardel. Por otro lado, cuando te decía que es un moderno, en este caso, es poder entender cómo construye su carrera. Si uno piensa que podría ser que, como te contaba, que en el 10 es el cantor del abasto puntualmente, si no tuvieras expectativas de crecimiento, podría quedarse claramente ahí. Y si uno ve la carrera en sí, uno podría pensar en una idea de círculos concéntricos, ¿no? Es el cantor del abasto y trabaja, trabaja hasta llegar a la Armenonville, que es como una de las tanguerías del centro de la ciudad. Después vos ves cómo empieza con sus giras por Brasil, como quiere España. Todo el tiempo va creciendo, digamos, hasta esta idea más culmina del Gardel, el arquetipo del tanguero, que es el Gardel ya de la filmación de Estados Unidos, digamos. Pero sí hay un continuo avance en términos de lo que es su carrera artística, claramente. Una construcción que incluye también hasta el propio nombre de Gardel, ¿no? Porque él de alguna manera fragua documentación para poder obtener la ciudadanía argentina, el pasaporte para irse de gira y ahí de alguna manera sella el nombre de Carlos Gardel. Sí, hay dos situaciones. Primero digo, Carlos Gardel como es Charles Gardel, ¿no? Hay dos situaciones. Carlos Gardel es en términos artísticos, claramente. Hay una cuestión también de pronunciación, que es mucho más la L arrastrada, funciona mucho mejor. Pero sí también esta idea de cambios de documentación. Sí, claramente, nosotros sostenemos esta postura que consideramos que es la cierta de un Gardel francés. De hecho, he visto el programa que estuvo con Carlos Esteban hace poco, con su libro, planteando un poco lo que es esta tesis. Pero sí nos desconocemos también una cantidad de documentación uruguaya, que claramente como documentación es valedera y es clara. Sí lo que hay que entender también, que en la figura de Gardel también, hay que entender que es como un moderno, es un pragmático también, y entiende que esta documentación uruguaya que tiene, que claramente existe, es a partir de una coyuntura en la cual Gardel, siendo un francés, y al empezar esta potencial ida afuera del país, se transforma en un desertor y teniendo algunos antecedentes policiales argentinos, no podía acceder al pasaporte. Esto hace que, a partir de una cantidad de leyes uruguayas, en las cuales uno podría ir al consulado y, con dos testigos, lograr esta documentación uruguaya, que claramente la tiene, lo que le permite a él, después sí tenemos pasaportes. Sin perjuicio, lo cual, hay que decir, tiene un vínculo fuerte con Uruguay. Claramente, no uno puede desconocer, de hecho, si uno se pone claramente a pensar, sus mejores amigos son dos uruguayos, que le guisamos más que, en este punto podrías pensar que se te abre otro punto, que es la relación con el turf, Gardel tiene una relación muy fuerte con el turf. Por otro lado, sí, Gardel va a vacacionar a Uruguay. Realmente, tiene planteada una idea de su casa como retiro en Uruguay, de hecho, la empezaba a construir. Hay un lazo muy fuerte con Uruguay, no hay duda de eso. ¿Cómo era la vida de él aquí, en el abasto? Digamos, tenía, porque, sin dudas, él cuando ya compra, digamos, esta casa, era Carlos Gardel, sin duda, ya era el morocho del abasto por sus seguidores. Era una estrella, se reconocía como tal, tenía una vida cotidiana como la de cualquier ciudadano que transitara estas calles. Mirá, en principio, hay una situación muy puntual, de hecho, digo, Carlos Gardel tiene una vida pública extensa, pero tiene una vida privada realmente muy privada. De hecho, uno puede pensar que es una estrella en ese momento, como vos lo decís, y tiene realmente dos reportajes en su casa. Por otro lado, me parece que es una tendencia como mucho más actual, esta idea del personaje público, en el cual la vida privada tiene que ser pública, digamos. En ese lugar está como muy separado, digo, por un lado, la figura de Gardel planteaba esta idea, ¿no? De vida privada, realmente privada, pero por otro lado, me parece que era un aire de época en el cual la vida privada era privada en ese punto. Estaba como, se discernía esta idea de lo artístico y lo privado muy claramente. Y en esto de lo privado, si pudieras contarnos algo que no se sabe mucho de Gardel, ¿qué nos podrías contar? Bueno, claramente, digo, Gardel tiene esta casa, en la sala, que digamos, en términos de la arquitectura, digo, también es interesante contar que esta es una casa típica chorizo, que es una tipología arquitectónica que creo que todos conocemos de alguna manera, o vivimos o tuvimos relación con este tipo de casas, en la sala que es la que da la calle, ahí ensayaba con sus guitarristas, y sí se juega mucho con esta idea de el Gardel ensayando, abriendo sus ventanas para que los vecinos lo escucharan, digamos, hay una relación con los vecinos, más allá que también se construye una idea de mito, ¿no? Digo, Gardel lo que, la figura de Gardel es tan potente que lo que hace es generar mito todo el tiempo, y uno podría pensar el Gardel como el Gardel el más amigo, el mejor hijo, el mejor vecino, siempre hay una idea de potencializar esta figura de Gardel, que se, bueno, esta idea que en algún momento hablamos, de ser Gardel, digamos, de alguna manera. Y sí, en este punto, digo, hay como cantidades de anécdotas en términos de lo que es el barrio, de hecho, a nosotros nos, nos, todavía nos sorprenden algunas personas contando que, no sé, mi abuelo le cortaba el pelo a Gardel, mi abuelo le hacía las compras a la mamá, digamos, hay un lugar de identificación muy fuerte con la figura que también creemos que es lo que hace que esta figura sea tan pregnante y tan contemporánea de alguna manera, ¿no? Bueno, figura que vamos a seguir repasando sin dudas porque, como vos decís, es apasionante, nosotros estamos acá muy interesados en la figura de Gardel, así que los invito a quedarse porque hay muchísimo más desde acá, desde su casa y la casa de su madre.